¡Mónica! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Mónica! ¡Hay nadie! ¡Nadie que te encuentra! ¿Qué es eso? ¡Saliendo suborno, Mónica! ¡Yo! ¡Yo no le iría ni un suborno! ¡Entón me dámelo! ¡Dámelo suborno! ¡Yo quiero leerlo! ¡No! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Mónica? ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Ahorra! ¡No! ¡Mónica! ¡Ah! ¿Te gusta la comida? ¡Yo no sabía que gustaría de comida! ¡Oh sí! ¡Góstale la comida de los Doritos! ¡Góstale los Doritos! ¡Concha de tu madre! ¡¿Quieres robarle mis Doritos?! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Estás evoluindo! Vamos a ver Yo lo sabía Que robarías mis Doritos ¡Socuche tu madre!